... Una y ocho minutos seguimos en Hoy por Hoy Vigo y Hoy por Hoy Baixo Miño. Saludamos a los espectadores de Televigo. Entrevista dual y tenemos con nosotros al delegado de Estado de la Zona Franca, David Regades, con una noticia que acaba de producirse de última hora. Con Xemar, este año, decide dar un paso a un lado y no celebrar su edición de este año. Una de las ferias más importantes que celebramos, ya no solamente en Vigo y en el área metropolitana, sino en Galicia y una de las más importantes del mundo de su sector, que ha decidido no celebrar su edición de este año tan raro, tan difícil como es el 2020. Vamos a ver qué sucede también con Navalia, que había cancelado, había modificado su fecha y la había puesto para otoño. Señor Regades, David Regades, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Una noticia de última hora que, como uno de los responsables, precisamente uno de los motores económicos de nuestro área metropolitana, una mala noticia, pero en este año son noticias que se están dando, que el calendario es como es, ¿no? Yo creo y defiendo que lo principal en estos momentos es cuidar a las personas, la seguridad de las personas, de las trabajadoras, de los trabajadores. Y bueno, si se les aconseja hacer este tipo de eventos, pues yo creo que tenemos que respetarlo y pensar que cuando volvamos a hacerlo, que será muy pronto, lo haremos con más fuerza, con más recursos, con más ganas y será un éxito como siempre fue, ¿no? Yo creo que tenemos que poner todos la cabeza en ello. ¿Con el IFEBI ampliado? Esperemos que sí, también, con ese proyecto. Bueno, yo creo que con el IFEBI ampliado y con otra condición. Yo llevo reclamando, que no soy yo, que es la zona franca de Vigo. Igual que la zona franca de Barcelona está en las ferias de Barcelona, pues nosotros reclamamos estar en las ferias de Vigo como zona franca, como agente dinamizador. Y bueno, la verdad que todo el mundo dice que sí, pero llevamos ya más de un año y no tenemos una respuesta decidida por parte del asunto, ¿no? Yo ahí sí le pido a Vigo, en este caso, y esperemos que a Gonzalo, después del 12 de julio, pues que hay que reaccionar, ¿no? Que la economía va muy rápido, que la industria va muy rápido y que no se puede, por una cosa partidista o arbitraria, pues imposibilidad, imposibilitar la entrada, en este caso, de la zona franca de Vigo en el IFEBI, cuando es un potencial altísimo. ¿Qué implicaría, señor Regades, como delegados, por ejemplo, entra zona franca en el IFEBI, ¿qué podría? ¿Inyección económica qué podría aportar también? Que esto es importante. Varias cosas. Yo creo que todos conocéis la mobile, ¿no? La feria de Barcelona. Pues la feria de Barcelona, la mobile, está promovida por la zona franca de Barcelona. Es decir, que tenemos que tener una parte activa, ¿no? De cómo organizar los contactos que tenemos a través de las zonas francas del mundo, y eso es un potencial que no se puede imposibilitar. Después, nosotros lo entendemos también, que nosotros entramos en el patronato del IFEBI para dinamizar, para impulsar, y al mismo tiempo sabemos que el ayuntamiento de Vigo lleva muchos años, la comunidad autónoma lleva muchos años, la mancomunidad, la cámara de comercio, que nosotros alentar, pues tenemos, igual que en su día, pues el ayuntamiento, pues son los terrenos, pues nosotros, la zona franca, al entrar, pues la condición que poníamos, por ejemplo, que a nosotros nos valía, y si no estudiaremos otras, pues esa ampliación necesaria del IFEBI, pues estábamos dispuestos a asumirla nosotros, ¿no? Y yo creo que es algo justo, que todos los empresarios lo vieron con buenos ojos, Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios, Círculo Económico de Galicia, y bueno, y allí, en el propio comité que nos invitaron hace un año a ir a exponer qué proyecto teníamos, y nosotros le decíamos, bueno, ya tenemos los informes favorables de la Abogacía del Estado, que es, al final, nuestra garantía jurídica, por si nos decían que no tenían caje, pues ya no había partido, ¿no? Ya no había que hacer, pero nos dicen que hay partido, estamos dispuestos a invertir, yo creo que es el único caso en el mundo, ¿no? Que una entidad como Zona Franca quiere participar en algo, y con inversión, con potencial, con arranque, con ayuda, con colaboración, y bueno, nosotros, que se nos diga que no, yo creo que esto es un absurdo, ¿no? Yo creo que hay que pedirle a los responsables políticos del asunto que, bueno, que yo creo que esto no debe de ser así, que ante todo lo que hay que priorizar, como tiene que ser, yo creo que en un recinto ferial como el IFEBI, o en la Zona Franca, en el puerto, que lo importante es trabajar para la ciudad, para la economía, para las empresas, y que debemos dejar a un lado, pues, la confrontación política, porque no tiene otro sentido, ¿no? Yo que FIJONO nos deja entrar en el IFEBI, pues yo no le veo ninguna razón de ser. Hablemos de un termómetro de nuestro contexto económico, social, Citroën, usted que está en contacto permanente con la dirección también aquí, de nuestra factoría, pese a apoyo Citroën de Vigo, ¿cómo está Citroën y cómo está la situación también? Bueno, para nosotros es una noticia muy positiva, ¿no? Que Citroën en estos momentos ya está al 100%, ya está trabajando con los cuatro turnos, nosotros en esos inicios colaboramos de forma importante, en el momento del confinamiento, en el momento que estaba paralizada la actividad, hubo que crear espacios extraordinarios para acopio de materiales, el antiguo salón de exposiciones de la Zona Franca, pues, se convirtió en un almacén, algo que nosotros llevábamos reclamando hace mucho tiempo, ¿no? Diciendo, bueno, la parte de Buzas tenemos que dedicarla a la economía y esa parte de representación habrá que traerlo para el centro de la ciudad, porque ahí es un espacio muy ambicionado, ¿no? Por parte de la economía, por parte de las empresas y es complementario al automóvil, ¿no? Entonces, se habilitó ese espacio, se habilitó otros mil y pico metros cuadrados de otra nave y, bueno, yo creo que esa respuesta inmediata tiene que ser así, ¿no? Aparte de las ventajas económicas que se aplicaron, ¿no? Que están por encima del millón de euros en bonificaciones mientras no tuvo actividad en la planta. Porque sí que creemos una cosa, ¿no? Que en estos momentos de pandemia, de crisis económica, ¿no? Lo que tenemos que hacer las administraciones es apoyar al empleo. Nosotros la condición que le pusimos es, no se puede destruir empleo, tiene que seguir el empleo adelante, empleo de calidad y los trabajadores lo primero, ¿no? Y yo felicito a la dirección de PSA, a la dirección de Citroën aquí en Vigo, porque estuvimos colaborando también con el Ministerio de Industria para determinar cuáles eran los parámetros para empezar la actividad en todas las industrias de España, ¿no? Y ahí veíamos como cuando implantó Citroën, cuando implantó PSA, las medidas aquí en Vigo, pues fueron por encima de esos parámetros, ¿no? Y yo creo que es lo fundamental. Si peligra la salud de las personas, ya lo peligra todo, ¿no? Yo este discurso que tenían algunos dirigentes políticos, ¿no? Que decían, no se puede parar la economía porque si se para la economía se destruye el país. Oye, es que si no tenemos personas, no hay economía, no hay país, no hay nada. Es decir, lo fundamental, ¿no? Es salvar vidas. Yo creo que hay que felicitar a todos los españoles por esa responsabilidad que tuvieron de confinarse, de respetar tanto las medidas. Y se siguen haciendo a día de hoy de forma mayoritaria, todo el mundo cumpliendo esas precauciones que, bueno, que tendremos que convivir con ellas durante unos meses, pero es la garantía de que todo va a continuar, ¿no? Es la garantía de que hay futuro y, al final, pues salvar las vidas es garantizar el talento, que hablamos tantas veces, y el talento, pues al final es lo que nos va a sacar, como hizo siempre, pues generando empleo, generando riqueza y esa inglesa repartiéndola, ¿no? Repartir la riqueza a través de los salarios. Ya que hablaba de bouzas, ¿cuándo se mudan, cuándo se vienen para el barrio, señor Regades, delegado? Pues la idea es a principios del año que viene, en el primer trimestre del año que viene, que hagamos el desplazamiento. No quita que, a lo mejor, se hará de forma progresiva y antes del final de año ya haya departamentos que se vayan desplazando, porque, de alguna forma, aquellos todos, los departamentos que tenemos ubicados en la zona que ahora es una nave, logística ya, el antiguo salón de exposiciones, pues nosotros creemos que tienen que ser los primeros ya en desplazarse, ¿no? En ese proyecto del Arenal, que van a estar aquí. Y, dígame una cosa, de los proyectos que estaban encima de la mesa, usted, cuando se ha ido al Bass Culinary Center, esa posibilidad, ¿sigue estando encima de la mesa, lo digo por los tiempos que estamos viviendo ahora, ese proyecto de crear un centro de alimentación aquí, centro gastronómico de excelencia? Bueno, nosotros queremos vincular ese centro gastronómico de excelencia en la panificadora, parece que es el proyecto ideal. Nosotros la panificadora tiene como tres espacios diferenciados, que es la zona de la Falperra, por otro lado la zona central, donde están los hilos y está ese edificio que tiene un mirador, y nosotros la parte gastronómica queríamos ubicarla ahí. Y la parte superior, la que está alindando con el ayuntamiento, con la Plaza del Rey, pues esa es que sea la parte de una aceleradora deportiva, que no existe, y vinculada también a un espacio de ocio deportivo. Es decir, una especie de maíz que agua, y al mismo tiempo con una aceleración, con una parte para la aceleración de empresas vinculadas al mundo de los deportes, ¿no? Creemos que es un mundo que en estos momentos cada vez coja más fuerza, la gente tiende hacia una vida más saludable, que nosotros estamos muy contentos con ello, y vemos que ahí hay una oportunidad de negocio y generarlo ahí. Es decir, esa parte deportiva, la parte culinaria y la parte de la Falperra, la parte más social, que creemos que también hay que cambiar el modelo, ¿no? Esta pandemia nos dejó claro que las residencias de la tercera edad no funcionan de esta forma, que hay que transformarlas. Entonces, nosotros ahí queríamos poner un modelo novedoso, vinculado también con los mayores, con los jóvenes o con los niños, entonces, que de alguna forma interactuaran, si hiciésemos una guardería, que los mayores que están en ese centro, que pudieran ir a contar cuentos, a los niños, que se interactúen, ¿no? Porque la sociedad es una sociedad plural, ¿no? Pero plural a todos los niveles, también generacionalmente. Y entonces, yo creo que no hay que aislar los mayores. Los mayores tienen que tener cabida. No, yo creo que tenemos que ir seguramente a pisos tutelados, apartamentos tutelados, que tengan esos servicios, que tienen una residencia, pero bueno, yo creo que ningún mayor, ¿no? Pues al final de esos días, después de trabajar tanto, y nosotros, ¿no? Yo me siento responsable, nos dejaron este país que tenemos, ¿no? Y que es un país lleno de oportunidades, lleno de recursos, lleno de requiertas. Podemos olvidar eso. Y con su trabajo, ¿no? Y cuando llega a la parte final de sus vidas, pues los aparcamos en una residencia, incluso muchas veces fuera de su área de influencia, fuera de las ciudades, apartadas en sitios remotos, ¿no? No, yo creo que hay que acercarlos al sitio donde estuvieron siempre, y darle esa libertad, y es verdad que puede ir flaqueando, pues, y cada vez van a ser más dependientes. Oye, pero en su grado de independencia, ¿por qué no poder pasear por la ciudad en la que se criaron y la ciudad a la que le debemos tanto, ¿no? A esas personas mayores. Entonces, queremos hacer un modelo mixto, ¿no? Eso va a suponer una auténtica revolución. El otro día Lolo va con una persona de esa zona que había nacido en la Rúa Santiago, y lo hablábamos, y decía, es que va a suponer un antes y un después, ¿no? Porque nos hemos habituado a tener todo ese espacio inutilizado. Eso va a suponer una revolución, señor Regades. Y ya no se lo pregunto solo como delegado de Zona Franca, sino usted fue concejal de fomento y el desarrollo de muchas calles, humanizaciones, cambios de chip en los barrios. Es que es el centro de la ciudad, y lo tenemos inutilizado en estos momentos. Bueno, yo, la verdad es que va a ser un proyecto ilusionante. El ayuntamiento lo lleva muy avanzado. Nosotros ahora estamos pendientes solo de un informe de aviación civil. Y en el momento que llegue ese informe de aviación civil, que se consoliden los usos, firmaremos ese convenio con el ayuntamiento, que ya está revisado, ya está consensuado. Yo, la verdad, que le doy las gracias a la alcalde, a Abel Caballero, porque es la fortaleza que en estos momentos hay en la ciudad, ¿no? Esa colaboración constante con el ayuntamiento, esa colaboración constante con la Diputación de Pontevedra, esa colaboración con el puerto de Vigo, esa fortaleza que en estos momentos hay en la ciudad, pues es lo que hace que esto vaya a otro ritmo, que se desarrolle mejor. Y yo también lo digo, ojalá todas las administraciones pudiésemos tener esa sintonía, ¿no? Que yo a veces echo de menos, ¿no? Cuando hablamos de grandes proyectos, yo sigo empeñado. Hay que hacer la ampliación del polígono de Citroën. Y la hay que hacer de forma urgente, que ya pasaron dos años de que dijimos que había que hacerla y estamos llevándola por los trámites ordinarios. Y los trámites ordinarios no son la herramienta, porque dentro de dos, tres años vamos a tener que competir. Trámites ordinarios, ¿cuánto tiempo sería, señor Regades, que tendríamos que estar esperando para...? Yo soy realista. Para esa ampliación que Citroën ha dicho que necesita. Yo soy realista y eso podríamos estar hablando de cinco años. Tenemos que pisar el acelerador y crear mecanismos. Yo creo que hay que convencer a la nueva Asunta, que a partir del domingo, que se genere esas sinergias, ¿no? Esa colaboración que ahora tenemos, Diputación de Pontevedra, Ayuntamiento de Vigo, Zona Franca y Puerto, hay que extenderlo también a la Asunta de Galicia. Porque imagínate, seríamos imparables en esta ciudad, ¿no? Con esa hegemonía, con esa coordinación, con esa sintonía. Y que veamos al final lo que tenemos que ver los que gestionamos las administraciones. Públicas, que tenemos que ver el interés global de la gente. A veces escuchas que hay dirigentes que dicen, yo gobierno para la mayoría. No, no, hay que gobernar para todos. Y yo creo que es la vocación. ¿Por qué triunfa el modelo del alcalde, de Abel Caballero en Vigo? Porque gobierna para todos. Es que no se puede gobernar para unos pocos. Y yo creo que esa es la clave. Y en materia económica, que normalmente hay que tener una visión más a medio plazo que a corto plazo, hay que ser capaces de todas las administraciones, trabajar juntas. Bueno, y yo creo que estamos teniendo una oportunidad histórica en la ciudad con esta sintonía. Y si somos capaces de extender esa sintonía también a la comunidad autónoma, pues ya sería de 10, porque eso es una fortaleza imparable. Y si ahora vamos a 110, pues iríamos a 120. Y yo creo que hay oportunidades que no se pueden dejar escapar. Y de un modelo testado, porque está testado que la Diputación de Pontevedra ahora tiene presencia en Vigo y se ve que se está actuando en Vigo. Sí, yo creo que eso ya nadie lo puede poner en evidencia. La zona franca, con el cambio que sufrió hace dos años, cogió más presencia en la ciudad, más dinamismo, proyectos que estaban parados desde hace 20 años, como la Prisán, que hoy ya tenemos tres parcelas adjudicadas para empresas que se quieren instalar allí. Que acabamos de firmar un acuerdo en el notario con el CEAGA, el clúster del automóvil, para desarrollar allí el gran centro logístico, una nave de 10.000 metros cuadrados. Pues yo creo que todo el mundo sabe que está siendo bueno para la ciudad el impulso que le estamos dando a la zona franca. Bueno, pues si tenemos una cuarta pata, que sería la comunidad autónoma, pues esto haría que la ciudad fuera a un ritmo mucho mayor. Ya que tiene usted información de primera mano, esto, porque llevamos tanto tiempo, señor Regades, décadas. ¿Cuándo veremos un corte de cinta en la Prisán, señor Regades? Por la información. ¿Cuándo puede estar ya? Que ya, que ya puede estar. Lo digo porque viene de hace 20 años este proyecto que ha cogido velocidad, ahora es cierto, en los últimos meses. La fase 1 de la Prisán ya está acabada. Es decir, en estos momentos no se cortó la cinta porque yo hasta me parece, me pondría colorado, ¿no? Después de 20 años. Es verdad que yo llevo dos y eso se resolvió. Yo me fui a Orense, a Junta del Presidente de la Confederación de Hidrográfica, le dimos un impulso, se resolvió todo. Y hoy en día, bueno, pues la fase 1, que son 200.000 metros cuadrados, ya está activada. Y ya hay empresas que optaron y que, bueno, que se están implantando allí. La fase 2 la vamos a terminar el año que viene. 200.000 fase 1, 200.000 fase 2. 400.000 metros cuadrados que a final de año estarán disponibles. Y no se corta cinta, pero la realidad es que ya está. Es decir, los primeros están, los segundos estarán a final de año y hay tres parcelas en estos momentos que ya han sido ubicadas, que estamos hablando de en torno al 25%, 100.000 metros cuadrados. Si contamos el proyecto en el que participa la zona franca con el CEAGA para hacer ese centro logístico, nosotros ahí queremos una parcela de 15.000 metros cuadrados, que estamos ahora evaluando cuál vamos a seleccionar, un proyecto para hacer una nave logística de 10.000 metros cuadrados para optimizar el automóvil. Yo lo digo siempre, tenemos que dotar al automóvil de herramientas para afianzarlo aquí, para hacerlo más competitivo, para que cuando nos vengan proyectos nuevos y tengamos que competir con industrias en Italia, con industrias en el este de Europa, con industrias en África... Ah, pero el desarrollo tecnológico también se puede hacer ahí al lado. Claro, claro, claro. Para que digan, ¿no? Esto es competitivo. Porque en una industria 4.0, la mano de obra va a ser una mano de obra cualificada. Y la mano de obra cualificada vale lo mismo aquí que en China, ¿eh? Entonces, eso es a lo que tendemos que tender. Y bueno, yo en esa estrategia que estamos llevando a cabo, que decimos, oye, de esta pandemia, ¿qué aprendimos? Oye, aprenderíamos a que tenemos que localizar la industria. Que vimos cómo sufrimos antes de llegar el confinamiento a España, que ya se estaba ralentizando la economía en España. Que ya esos suministros, esas piezas para el automóvil y para otros sectores, ¿no? Que llegaban de Asia, pues veíamos cómo se ralentizaba. Con lo cual, vamos a intentar volver a localizar. O sea, no digo el 100%, pero una parte importante, ¿no? De esas empresas de componentes, ser lo suficientemente atractivos para que se ubican aquí. Y la clave que decimos siempre, ¿no? No puede haber ninguna empresa, como hubo en el pasado, que no se ubicara en Vigo, porque en Vigo, cuando digo Vigo, digo el Gran Vigo, la área metropolitana. No se ubicaran en Vigo, porque en Vigo no teníamos suelo industrial. Eso tiene que ser, nunca más puede pasar. Y yo creo que en eso estamos trabajando. Estamos trabajando en buena sintonía. A Pasase y a Garrida, pues son dos polígonos que se tienen que desarrollar a medio o corto plazo. Tenemos los proyectos sectoriales, están incluidos en los ámbitos empresariales de Galicia, con lo cual hay que impulsarlos, hay que desarrollarlos. El PTL, ya estamos acabando las compras de los terrenos y las últimas viviendas que nos quedan sueltas. Es decir, que ya es una realidad. La PISAM, como decíamos antes, ya está en marcha y es la dinámica que hay que seguir. Por todo Molle, estamos en estos momentos al 90%. Y bueno, estamos ahí con algún proyecto tecnológico también para el área. Eso que decimos siempre, pues ese talento, porque cuando haces un centro tecnológico, sea público o sea privado, o sea mixto, pues se busca entornos naturales, entornos laborales, entornos sociales agradables. Y ahí Vigo puede jugar un papel muy importante, porque tenemos un buen clima, tenemos un entorno medioambiental fabuloso, la ría de Vigo, los montes, es decir, y después tenemos una universidad con potencial altísimo. Y a mí me gusta mucho lo que dice el presidente del CEAGA, Juan Lloves, que nos dice, bueno, yo que viajo por todo el mundo y veo ingenieros y veo técnicos en empresas en Estados Unidos, en Asia, en Centro Europa, ninguno en estos momentos tiene más nivel que lo que tenemos aquí en la ciudad. Pues eso es la realidad. Hoy nosotros aquí estamos compitiendo con todo el mundo. Y proyectos de Vigo, yo lo digo siempre, yo tengo un Samsung, el reconocimiento facial de un Samsung se desarrolló aquí en Vigo. El vehículo autónomo que se comercializa más avanzado, que es el Audi A8, pues también se hizo aquí la tecnología, la parte más importante de la tecnología de ese Audi A8, pues se ha desarrollado en el ZTAC. Si hay mucho talento, hay mucha capacidad. Y lo que tenemos que hacer las administraciones es, en este entorno, en este ecosistema, pues tan favorable para la economía, para la industria, para las empresas, pues facilitarlo, ¿no? Estos días comprábamos el antiguo edificio de informática de Caixa Vigo. Sí. Bueno, pues yo creo que es una noticia muy importante. Yo no entendía, y una de las cosas que cuando llegué a la zona franca era, teníamos un centro de negocios en Igrán, teníamos un centro de negocios en Porriño, y en Vigo, donde nació todo, donde la economía, las ideas, se convierten en empresas y generan empleo, no teníamos un centro de negocios. Bueno, pues vamos a hacer un centro de negocios en este edificio, un centro de negocios muy vinculado a la Universidad de Vigo, y muy vinculado a eso que sabemos hacer también, ¿no? Que es a las TIC, a la tecnología, a la investigación, a la innovación. Van en el ADN de Vigo. Eso sí. Quería preguntarle, ya que ha hablado usted de talento, de búsqueda de talento, de promoción, ustedes le toman el pulso desde Zona Franca, a través de Vía Galicia, esos proyectos que empiezan como ideas y que acaban muchos de ellos convirtiéndose en trasatlánticos también a nivel internacional. Quería preguntarle cómo estamos, si en estos momentos de pandemia, de crisis, de un poco de incertidumbre, ¿se percibe, se nota o sigue habiendo también interés por desarrollar proyectos con esas ventajas que ofrece Zona Franca a través de sus programas? Bueno, nosotros el apoyo que hacemos al emprendimiento a través de nuestras aceleradoras somos unos convencidos. Y aparte somos unos convencidos atípicos. Así, nuestra aceleradora es una de las más valoradas en Europa, ¿no? Y no somos una aceleradora que vamos a números, es decir, no tenemos que sacar 15 proyectos al año o 20 proyectos, no, no. Nosotros decimos, este proyecto es válido, si hay que sacar 16, se sacan 16. Y si este año, pues tenemos 9, pues hay que sacar 9. Y estamos muy orgullosos porque proyectos tan importantes, ¿no? Beta Implants, es una de las empresas que compró ya una de las parcelas de la Plisán. Bueno, pues nació de una aceleradora de Zona Franca, ¿no? Y con una idea, dos personas, hoy tienen a 20 trabajadores cualificados con unos salarios dignos, iba a decir unos salarios altos, pero unos salarios dignos, y están apostando por la innovación, por la investigación, y colaborando de una forma muy importante con empresas internacionales del mundo de los trasplantes. Pero otra, ¿no? Gelflash. Sí. Gelflash, pues son dos guardias civiles que un día tienen una idea, la cuentan. La que va a sustituir a los triángulos en los accidentes de tráfico, ¿no? ¿Qué seguro es, no? ¿Cuánta gente murió o tuvo un accidente mayor porque ha sido atropellada cuando va a poner los triángulos? Pues esto es completamente seguro. Se pone encima del coche, empieza a dar los destellos, da una señal de alarma, pues todo eso, ¿no? Todo el mundo ve que se cambiaron las luces luminosas de las ambulancias, que antes eran naranjas y ahora son azules. Pues se cambiaron por esta idea que nace en Zona Franca. Y es una empresa que ya en el primer semestre de este año pasó de los tres millones de facturación. Pues empezó en una mesa compartida, en un co-working de la Zona Franca y hoy le tienen alquilada a la Zona Franca una nave de 600 metros cuadrados. Es que es un... bueno, yo lo digo con orgullo, ¿no? O sea, que sigue invitando ustedes, señor Regades, a la gente a que siga apostando por esas ideas, por esos proyectos. Y este mismo año tenemos en torno a los 10 proyectos presentados, grandes ideas y que siguen yendo adelante. Y nosotros vamos a seguir apostando. Y eso es tan importante, ¿no? Es una buena noticia que sigan apostando. Son ideas... no solo apostamos dando ese aporte económico, ¿no? Ese crédito subvencionado, sino que lo hacemos con un acompañamiento, ¿no? Que ese es el valor añadido que le damos desde Zona Franca. Y por eso es un éxito, ¿no? Hay otras aceleradoras que también las financian y le dan esos préstamos participativos y no van tan bien, pero porque nosotros somos capaces de, aparte de darle liquidez, pues ser capaces de hacer ese acompañamiento con ellos. Y en esos principios que a veces es tan complicado y que, bueno, que muchos emprendedores muchas veces nos dicen, ¿no? La soledad de los primeros momentos de la toma de decisiones, pues ahí es donde Zona Franca juega un papel muy importante. David Regades, delegado de Estado en la Zona Franca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, pues hasta la próxima. Y mucho ánimo, que además de delegado como secretario provincial del PSD y PSOE, lo vemos a usted que no para de un lado para otro. Llévelo lo mejor posible, ¿no? Esta recta final. Bueno, yo la verdad que lo tengo que reconocer. Yo en campaña soy muy feliz, ¿no? Porque estar en contacto con la gente, que estoy todo el año, que estoy siempre tal, pero ahí intensificas un poco la labor, ¿no? Y yo creo que este país, Galicia y el área de Vigo, tienen un potencial altísimo que, bueno, lo decíamos antes, ¿no? Ser capaces de tener en sintonía las administraciones. Lo que está pasando en Vigo es una revolución con la colaboración de la Diputación, la Zona Franca y el Ayuntamiento. Si somos capaces también de hacerlo en colaboración con la Junta de Galicia, pues sería un crecimiento muchísimo mayor, a muchísima más velocidad que aún así, ¿no? Yo creo que lo dice siempre Abel Caballero. Abel Caballero es imparable, ¿no? Es decir, que ahí lo que podemos hacer es sumar, ¿no? Sumar sinergia, sumar fortaleza. Y, bueno, pues este reto que tenemos el 12 de julio, pues es ese, ¿no? Seguir sumando sinergias y que sean para mejorar la calidad de vida de las viguesas, de los vigueses, de los pontevedreses, de las pontevedresas y de las gallegas y de los gallegos. Y eso solo se consigue a través del voto, pues, el domingo. Bueno, pues si entonces le gusta, todavía quedan cuatro días, ¿no? O sea, que queda, no es esto de, uff, aún queda, no, no. Esto pasa volando, ya, ¿qué le voy a decir a usted? Que lo llevamos. El viernes, por cierto, Pedro Sánchez en Vigo, que comentábamos antes en el programa, que va a estar aquí el presidente del Gobierno. Y mañana el ministro de Sanidad, Illa. Salvador Illa. Salvador Illa. Uno de los más reclamados en Euskadi y en Galicia durante la campaña. Pero bueno, porque es normal, ¿no? Yo creo que Salvador Illa y Simón eran parte de la familia. Sí, sí, sí. Yo cuando veo al ministro, pues digo yo, ostras, es un trato como más cercano, más amigable. Y ese talante que tiene también. Compartió con nosotros muchos días de sofá, ¿no? Viendo toda la tele, estando pendientes. Y yo creo que Salvador Illa, ¿no? Esa humildad y Simón, esa capacidad de trabajo que tuvieron y ser capaces de ir contándonos, esa pedagogía que hicieron, pues es parte del éxito, ¿no? Nos convencieron a todos los españoles y españolas que había que salvar vidas, se consiguió ese objetivo que era salvar vidas y fue parte, gracias a ellos, ¿no? Que nos trasladaban pues la importancia de confinarnos, de quedarnos en casa y lo hicieron con mucha sinceridad, mucha simpleza y mucha cercanía. Yo estaré siempre agradecido a lo que se hizo esos días de pandemia por parte del Gobierno de España y por parte de Illa y de Simón, que fueron unos grandes... Pues mañana lo veremos por acá, el ministro de Sanidad. Muchísimas gracias, señor Regades, por estar con nosotros. Vamos a hacer un alto y enseguida volvemos, que tenemos que escucharos a vosotros, que nos habéis dejado mensajes. Y tenemos que hablar de cine. Hoy con Dani Lorenzo vamos a homenajear, bien merecido está la figura de Ennio Morricone, que no ha podido recoger ese premio Princesa de Asturias, bien merecido además, y con curiosidades como, por ejemplo, con todas las grandes bandas sonoras que hizo, le llega el Oscar hace dos, tres años con los Odiosos Ocho, de Quentin Tarantino. No la había ganado el Oscar, la estatuilla, con aquellas grandes películas y aquellas grandes bandas sonoras que forman parte de la banda sonora de nuestra vida. Hasta ahora.